...ha sido Yuha Cancunen, que con esta victoria se sitúa a sólo dos puntos de Carlos Sainz en la clasificación general del Campeonato del Mundo. De todas formas, con la nueva reglamentación de este año, en la que se eliminan algunos de los peores resultados, la ventaja del español es todavía importante, aunque no se refleja en la clasificación. Y es que Sainz suma 125 puntos en esa clasificación, computando sólo siete carreras, mientras Cancunen tiene dos menos, 123, pero con una carrera más, con ocho en cualquier caso. Está más cerca, ese es un vuelco que ha habido en la última etapa de hoy. Está más cerca, decíamos Cancunen. Cuando quedan sólo cuatro carreras, una de ellas el Rally de Cataluña, la próxima prueba en octubre, el Rally de Sanremo. Gracias por ver el video.